Muy buenas, soy Marco Tauste, alumno de CESAR en TAFAR Madrid y en este vídeo voy a explicar una progresión para poder llegar a hacer el ejercicio de los 100 con material. En este caso vamos a usar el aro mágico de pilates. Para el primer ejercicio de la progresión nos vamos a colocar en decúbito supino, es decir boca arriba, con las rodillas y caderas flexionadas y apoyando los pies en el suelo. Los brazos se mantendrán a 90 grados de flexión apuntando hacia el techo. Además sujetaremos con ambas manos el aro de pilates. Esta será la posición inicial y en este momento haremos una inhalación para después exhalar a la vez que apretamos el aro y flexionamos el tronco, separando las escapulas del suelo y activando el abdomen tratando de llevar el ombligo hacia adentro. Dejaremos de apretar el aro y volveremos a inhalar mientras volvemos a la posición inicial. Es importante recalcar que el cuello debe mantenerse en posición neutra en todos los ejercicios de la progresión y además la zona lumbar debe estar en contacto con el suelo y los hombros deben estar relajados y sin tensión. En el siguiente ejercicio nos colocaremos el aro entre las piernas, justo por encima de las rodillas. Ahora los brazos se mantendrán a lo largo del cuerpo. Una vez adoptemos esta posición inhalaremos y después exhalaremos a la vez que apretamos el aro con las piernas y flexionamos el tronco, activando el abdomen de la misma manera que en el ejercicio anterior. Volveremos a inhalar al bajar, además de dejar de apretar el aro. En el siguiente nivel de la progresión vamos a separar los pies del suelo, manteniendo la cadera y las rodillas a 90 grados de flexión. Para su ejecución realizaremos el mismo procedimiento, pero además añadiremos un movimiento de bombeo con los brazos estirados y las palmas de las manos apuntando hacia el suelo, el cual repetiremos unas 5 veces antes de volver a la posición inicial. Otra manera de realizar el ejercicio consiste en mantener la flexión de tronco y exhalar durante 5 bombeos de brazos e inhalar en otros 5, repitiendo este proceso hasta llegar a 100 bombeos, de ahí el nombre del ejercicio. El último nivel de la progresión consiste en realizar el ejercicio anterior pero con las piernas extendidas y formando un ángulo de unos 45 grados respecto al suelo. El procedimiento que llevaremos a cabo será el mismo que en el ejercicio anterior. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de la progresión. Espero que os haya gustado, que os sirva la ayuda y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.